Mi nombre es Aril Garro y les voy a dejar unas progresiones para que puedan cantar arriba una especie de backing track, ¿no? del tiempo y mama. Voy a ir tocando algunas progresiones, algunas sustituciones para que, bueno, para que embellezca un poco con algunos acordes más contemporáneos, esta hermosísima samba que de hecho ya no necesita, pero bueno, es lindo también jugar con la armonía y esas cosas. Entonces, bueno, para ustedes este backing track, vamos a empezar del canto directamente. Segunda Previsión. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí hay unas sustituciones que pueden ser felices o no tanto, depende el gusto estético de cada uno. Ahí hay una parte, yo reemplazo un Sol bemol por Do, porque hay una nota común que es el Mi. Eso es muy usado por muchos guitarristas arregladores de tango, de folclore, bueno, por nota común, al igual que el Do, por el Re bemol menor. Siempre hay una nota común, entonces le da como una sensación de que se va de la tonalidad, bueno. Hay que usarlo con moderación y con criterio, eso es un poco, esto a lo mejor abunda de recursos y no es necesario tanto, pero bueno, a los efectos de compartirle varias ideas, este es pequeño ejemplo. Espero que les guste y les sirva y me escriben. Gracias. 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 Gracias.